Muy buenas noches, amables amigos, presentes y radio oyentes aquí en Ciudad Guatemala, República de Guatemala. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el libro del Éxodo, capítulo 40, verso 33 al 38, cuando Moisés levantó el tabernáculo de Dios, el templo que Dios le ordenó construir y lo dedicó a Dios. Vean todo lo que allí sucedió. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión por la nube que estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y leemos en el libro de Hebreos o carta de Hebreos de San Pablo capítulo 3 verso 5 en adelante donde dice Aquí tenemos dos casas. Tenemos la casa de Dios que Moisés levantó en el desierto, el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto y ahora tenemos la casa donde Cristo está como hijo. Y vamos a ver este misterio de la dedicación del glorioso tabernáculo de Dios. Pueden tomar asiento los aquí presentes y nuestro tema para esta ocasión es la dedicación del glorioso tabernáculo de Dios. La dedicación en estos tiempos se le llaman inauguración pero lo correcto es dedicación. Porque es dedicado a Dios, el templo construido y es dedicado para servicio a Dios. También tenemos la historia del templo que el rey Salomón dedicó a Dios, el cual fue construido conforme a como Dios le ordenó. Y en el capítulo 5 también de segunda de crónicas encontramos esa dedicación que se hizo a Dios. En el capítulo 5 de segunda de crónicas, verso 11 al 14 dice Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. O sea que todos estaban allí y los levitas cantores, todos los de Asad, los de Amán y los de Gedutun, Juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas, 120 sacerdotes tocando trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová Y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música Y alababan a Jehová diciendo porque es bueno, porque su misericordia es para siempre Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios Aquí tenemos el templo que construyó Moisés también Ahora tenemos tres personas muy importantes que construirían un templo para Dios Moisés, el cual dedicó ese templo, el tabernáculo a Dios Y la nube de la columna de fuego que le había hablado al profeta Moisés Y había libertado al pueblo abrigo y los había guiado por el desierto Ahora entró a ese templo que Moisés dedicó Y estaba en ese templo y sobre ese templo Y la gloria de Dios era vista por el pueblo abrigo Al estar sobre el tabernáculo, sobre el templo Pero dentro del templo, en el lugar santísimo La gloria de Dios estaba sobre el propiciatorio Y solamente Moisés podía verla y Aarón Una vez al año cuando entraba al lugar santísimo Y veía la gloria de Dios en la luz de la chequina Sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro Que estaban allí sobre el propiciatorio En el lugar santísimo Y ahora vean la gloria de Dios manifestada en ese templo En donde se ministraba delante de Dios en favor del pueblo hebreo Podemos ver en esa manifestación de ese templo Que ese templo que estaba allí en la tierra Era representación del templo de Dios del cielo Y por eso es que Dios escuchaba en ese templo Desde su templo y desde su trono allá en el cielo En ese templo se hacía también el sacrificio Para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios Ahora podemos ver la importancia de ese templo En medio del pueblo hebreo Es el templo donde Dios estaba manifestado Y escuchaba y recibía al pueblo hebreo Y escuchaba sus oraciones Es tan importante ese templo para el pueblo hebreo En el tiempo de Moisés Y luego más adelante Que aun cuando Salomón construyó el tabernáculo El arca del pacto Que estaba en el templo de Moisés La colocó en el lugar santísimo Del templo que construyó Salomón Y también los utensilios o cosas que correspondían a ese lugar santísimo Ahora vean como también el segundo hombre que le tocó construir un templo El cual fue el Rey Salomón El Rey y salmista David Sintió en su alma y en su corazón El deseo de construir un templo para Dios Y ese deseo estaba correcto Pero Dios le dijo Por cuanto tú has derramado mucha sangre En las guerras Tú no me construirás Ese templo Si no tu hijo Salomón Será el que me construirá Ese templo Y el Rey David Almacenó muchos materiales para la construcción De ese templo El cual sería Usado por su hijo Salomón En la construcción De ese templo Y aún los planos de ese templo Se los entregó el Rey David A Salomón Y El Rey Salomón construyó ese templo Recuerden Salomón es El Rey O un Rey de paz Tipi figura De nuestro amado Señor Jesucristo Que es el Príncipe De paz David también Es tipi figura De Cristo Como Rey La época Del Rey David Y del Rey Salomón Es llamada La época O edad De oro Del pueblo Hebreo Porque estos dos Reyes El Rey David Fue escogido por Dios Y dijo Dios Acerca del Rey David Que era un hombre Conforme a su corazón Y un Rey que es Que tiene su corazón Conforme al corazón De Dios Es un buen Rey Ahora El Rey David Vean Tenía Su corazón Puesto En Dios Por eso Las cosas Las cosas Del corazón De Dios Eran comunicadas Al corazón Del Rey David Y sintió David El deseo De construir Un templo Para Dios Porque ese era El deseo Del corazón De Dios Y Todos Los preparativos Para la construcción De ese templo Los hizo El Rey David Pero su hijo Sería el que le construía Al templo Para Dios Ahora Un templo Para Dios Es Muy importante Porque ese es El lugar De morada Para Dios Ahí Habita Dios En ese templo En el lugar Santísimo Sobre el propiciatorio Que está sobre El arca del pacto El propiciatorio Es la tapa Del arca del pacto Donde están Los dos Que robinan De oro Ahí en el propiciatorio Y ahí es donde Está la presencia De Dios En la luz De la esquina Manifestada Ahora Ahí también Está El nombre De Dios Porque El nombre De Dios Vean ustedes Dice el éxodo Capítulo 23 Verso 20 En adelante Que Está En el ángel Capítulo 23 Verso 20 En adelante Del éxodo Dice He aquí En el capítulo 20 La radio Sigue En el capítulo 20 Del 23 Del éxodo Verso 20 En adelante Dice He aquí Yo envío Mi ángel Delante De ti Para que Te guarde En el camino Y te Introduzca En el lugar Que yo He preparado Guárdate Delante De él Y oye Su voz No le seas Rebelde Porque Él no Perdonará Vuestra Rebelión Porque Mi nombre Está En él Donde Está El nombre Eterno Dios En su ángel Y Este es el ángel Que le apareció A la profeta Moisés En aquella Llama de fuego Y le dijo Yo soy el dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Era nada menos Que el dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Creador De los cielos Y de la tierra Manifestado En Esa luz Llamada La columna De fuego O pilar De fuego O la Chequina Y Guió al pueblo Obreo Luego que Los libertó Y los llevó A la tierra Prometida Y ahora Dios En la columna De fuego Iba a morar Dentro de un Templo Iba a estar Sobre El propiciatorio Y Por eso Ese templo Es tan importante Y ahí También Iba a estar El nombre Eterno De Dios Cuando Moisés Le preguntó Al ángel De Jehová Al ángel Del pacto Que es el mismo Dios En Ese Cuarepo Teofánico En esa Teofanía Cuando Moisés Le preguntó Cual Era su Nombre Vean Ustedes El ángel De Jehová Le dijo Ahora En el capítulo 3 del Exod Versos 13 El 14 Dice Dijo Moisés Adiós He aquí Que yo Que llego Yo a los Hijos de Israel Y les digo El Dios De vuestros Padres Me ha enviado A vosotros Si ellos Me preguntaren Cual Es su Nombre Que les Responderé Y respondió Dios a Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los Hijos de Israel Yo soy Me envió A vosotros Aquí En El nombre Que Dios Le da aquí A Moisés Como su Nombre En Los Originales Dice Que es Y H W H Ese es El nombre Eterno Dios Dado A Moisés Aún la pronunciación De ese nombre De esas cuatro Consonantes Llamado El tetragramatón Moisés Escuchó La pronunciación De esas cuatro Letras Pero Nadie más Estaba allí Con Moisés Para escuchar Esa pronunciación Así es que Moisés Era el Único Que sabía La pronunciación De ese nombre También En otra ocasión Moisés Escuchó La pronunciación De ese nombre Cuando Dios En el capítulo Treinta y tres Del Éxodo Pasó frente A Moisés Y Estuvo allí Proclamando El nombre De Jehová En el capítulo Treinta y tres Del éxodo En el verso Dieciocho Dice En adelante Dice Él entonces Dijo Moisés Dijo Te ruego Que me muestres Tu gloria Y le respondió Dios Yo haré Pasar a todo Mi bien Delante De tu rostro Y proclamaré El nombre De Jehová Delante de ti Así es que Moisés Iba a escuchar El nombre De Dios Siendo proclamado Por el mismo Dios Y tendré Misericordia Del que tendré Misericordia Y seré Clemente Para con el Que seré Clemente Dijo Mas no podrás Ver mi rostro Porque no me verá Hombre Y vivirá Y dijo A un Jehová He aquí Un lugar Junto a mí Y tú Estarás Sobre la peña Y cuando pase Mi gloria Yo pondré Yo te pondré En una hendidura De la peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que haya pasado Después Aparate mi mano Y verás Mis espaldas Mas no podrás Ver Mi rostro Mas no verás Mas no verá Mi rostro Dice Dios A Moisés Y luego En el capítulo 34 Verso Un adelante Dice Jehová Dijo a Moisés Alízate dos tablas De piedra Como las primeras Porque Moisés Había Quebrado Las primeras Tablas Que Dios Le había dado Con Su ley Por cuanto Cuando descendió Moisés Del monte Sinai Encontró Que el pueblo Se había apartado De Dios Y se había Tornado A la idolatría Y tenía Un becerro De oro Que había sido Fundido Y La gente Estaba de fiesta En una fiesta De idolatría Y estaba adorando A un becerro De oro Un becerro De oro De la religión De allá de Egipto De donde habían Visto Que Tenían En su religión Un becerro De oro Y Hubo Entre los Hebreos Unos Que se levantaron Como líderes Mientras Moisés Estaba en el monte Recibiendo las tablas De la ley Por cuarenta días Y cuarenta noches Sin comer Ni beber Se levantaron Algunos Que Tomaron al pueblo Y lo incitaron Para tornarse Hacia Egipto Y para hacerse Un nuevo Dios O nuevos Dioses Y apartarse así Del camino De Dios Esas personas Que hicieron eso Contra El pueblo Hebreo Lo hicieron Contra el mismo Dios Y Pidieron a Aarón Que les Hiciera Ese Dios Lo cual Fue Algo mal De parte De Aarón Construirle Un becerro De oro A esos Que se rebelaron En contra De Dios Y su programa Ahora Podemos ver Que mientras Moisés Estaba en el monte Recibiendo las tablas De la ley El pueblo Se descarrió Cuando Moisés Descendió Con las tablas De la ley El pueblo Estaba En idolatría Y Moisés Quebró las tablas De la ley Y tomó El becerro De oro Y lo molió Y lo echó En el arroyo Y el pueblo Hebreo Tomando el agua Del río Del arroyo Estaba tomándose Ese becerro De oro Molido Luego Tuvo Moisés Que subir De nuevo Al monte Sinaí Y El mismo Preparar Dos tablas Porque el fue El que quebró Las dos Tablas De piedra Que Dios Le había dado Con la ley Divina Moisés Subió De nuevo Conforme a Como Dios Le ordenó Y Eso fue Al tercer Día Subió Y el pueblo Iba a estar Viendo A Moisés Subir Al monte De nuevo Para estar allá Cuarenta días más Y cuarenta noches Sin comer Ni beber Ahora vean Que un profeta Dice Sensacional Pasa por Etapas Difíciles Por amor Al pueblo Pero por Causa del pueblo También Algunas veces Se puede molestar Como Moisés Se molestó O La La ira De Dios Puede manifestarse En ese hombre Y Traer juicios También Sobre el pueblo Pero Ese profeta Siempre va a tratar De defender Al pueblo Delante de Dios O sea De impedir Y que Dios Destruya Al pueblo Y estará dispuesto A que Dios Lo destruya A él Y que deje Al pueblo Continuar con vida Eso fue lo que hizo Moisés En una ocasión Y eso fue lo que hizo Cristo También Cuando Llegó el tiempo Para la destrucción De la raza humana A causa del pecado Pues era un día En donde Dios Destruiría la raza humana Como sucedió En el tiempo De Noé Pero Cristo Tomó nuestros pecados Se hizo mortal Y El juicio divino Que tenía que caer Sobre la raza humana Cayó Sobre nuestro amado Señor Señor Jesucristo A tal grado Que tuvo que ir Al infierno También Pero allá en el infierno Le predicó A las almas Encarceladas Espíritus Encarcelados Que habían sido Desobedientes En el tiempo De Noé Nos dice San Pedro En Segunda de Pedro Capítulo Vamos a ver Segunda de Pedro Nos habla San Pedro Estas cosas En Su carta Vamos a ver Este Le voy a dar El Corrido Primera De Pedro Capítulo 13 Verso 18 Al 22 Ahí nos habla Que Cristo Fue Y le predicó A las almas Encarceladas Que habían sido Desobedientes En el tiempo De Noé Cuando la paciencia De Dios Esperaba Porque esperaba La paciencia De Dios Esperaba Porque Noé Estaba construyendo El arca Donde se iban a salvar Noé Y su familia Por lo tanto El juicio divino No podía caer Sobre la raza humana Hasta que Noé Terminara La construcción Construcción De De Esa 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 arca En donde Entrarían Todos Y se salvarían Noé Y su familia Todos los creyentes En el mensaje De Noé Todos los creyentes En el profeta Noé Y ahora Vean ustedes Como Cristo Ha estado Construyendo Su iglesia Y Dios No puede destruir La raza humana No puede traer El juicio divino De la gran tribulación Hasta que Este construida Esa iglesia Hasta que Este construido Ese templo espiritual Ahora Vamos a ver Por qué Porque si Dios Trae el juicio divino Sobre la raza humana Sin estar construido Ese templo espiritual Que es la iglesia De Jesucristo Aun los escogidos De Dios Serían destruidos Por el juicio divino Y los escogidos De Dios Para el día Postrero Los que partieron Ya Los que murieron Físicamente Serán resucitados En cuerpos eternos Y nosotros Los que vivimos Seremos transformados Y nos iremos Con Cristo A la cena De las botas Del cordero A la casa De nuestro Padre celestial Y estaremos Con el Por tres años Y medio Mientras La gran tribulación Donde el juicio divino Caerá sobre la raza humana Estará Cumpliéndose Aquí en la tierra Pero los escogidos No pasarán Por la gran tribulación Porque la causa Para pasar Por la gran tribulación Es El pecado Y los escogidos De Dios Han lavado Sus pecados En la sangre De Cristo Por lo tanto Están Limpios Por la sangre De Cristo Y el juicio divino No puede caer Sobre los escogidos De Dios Tienen que ser Entonces Llevados A la casa De nuestro Padre celestial Al cielo Ahora podemos ver Que hay tres hombres Muy importantes En la historia bíblica Que construirían Templos El primero fue Moisés Y vean Como construyó Ese gran templo Ese tabernáculo Para Dios Y cuando lo terminó Dios Entró En ese templo Era Espíritu Santo Entró En la forma De la columna De fuego Cuando fue Terminado Y dedicado A Dios Ese templo Luego tenemos Al rey Salomón El cual Construyó El templo Para Dios Allá en Jerusalén Y luego Lo dedicó A Dios Y entró Dios En el Espíritu Santo En la columna De fuego Y habitó En ese templo Y no podían Ministrar Los sacerdotes A causa De la presencia De Dios En ese templo Así como sucedió En el tiempo De Moisés Y ahora El otro Que ha estado Construyendo Un templo Porque Cristo dijo Que aquel templo Que estaba en Jerusalén Sería destruido En San Lucas Capítulo Diecinueve Cristo Habla acerca De la destrucción Del templo En Jerusalén Y dice La causa Por la cual Será destruido Dice El capítulo Diecinueve Verso Cuarenta y uno Al cuarenta y cuatro De San Lucas Y cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró Esto fue El día De su entrada Triunfal A Jerusalén Diciendo Oh Si también Tú conocieses A lo menos En este tu día Lo que es Para tu paz Mas ahora Está encubierto De tus ojos Porque vendrán Días sobre ti Cuando tus enemigos Te rodearán Con vallado Y te sitiarán Y por todas partes Te estrecharán Y te derribarán A tierra Y a tus hijos Dentro de ti Y no dejarán En ti Piedra sobre piedra Por cuanto No conociste El tiempo De tu visitación Jerusalén Sería destruida Jerusalén sería destruida De esto también Hablo Cristo En San Mateo Capítulo 24 Cuando Sus discípulos En el capítulo 24 Verso 1 En adelante Se acercan a Jesús Y le muestran El templo Y los edificios Del templo Dice Cuando Jesús salió Del templo Y se iba Se acercaron Sus discípulos Para mostrarle Los edificios Del templo Y respondiendo Él Les dijo ¿Veis todo esto? De cierto Digo Que no quedará Aquí Piedra sobre piedra Que no sea Derribada Y estando Él sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte Diciendo Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? O sea La destrucción Del templo Y que señal Habrá de tu venida Y Del fin del mundo O sea Que señal Habrá de su venida Y que señal Habrá Del fin del mundo En cuanto A la destrucción Del templo Él les contestó En este mismo Capítulo 24 Que es Un Capítulo Profético De eventos Que Serían cumplidos Les dijo Que cuando vieran A Jerusalén Cercada de ejércitos Había llegado El tiempo De su destrucción Y el que Estuviera En Jerusalén Que saliera De Jerusalén Y el que estuviera Fuera de Jerusalén No regresara A Jerusalén Porque había llegado El tiempo Para su destrucción Y Jerusalén Fue rodeada Por cuantos años Miguel Por tres años Fue rodeada Por el general Romano Tito Con su ejército Y dio tiempo Para que Los que quisieran Salir de Jerusalén Salieran Y así Los discípulos De Jesucristo Los creyentes En Jesucristo La iglesia Del Señor Jesucristo Que estaba en Jerusalén Habitando Pudieran salir Pudieran salir Era concedida La salida De todos los que Quisieran salir Y los creyentes En Cristo Recordarían La profecía De la señal De la destrucción Para Jerusalén Que sería Que Jerusalén Sería Sería Acercada De ejércitos Y esa señal Los creyentes En Cristo La iglesia Del Señor Jesucristo En medio De la pueblo Hebreo Allá Vieron Esa señal Y salieron De Jerusalén Se fueron Para otras ciudades Y cuando El general Romano Tito Entró A Jerusalén Y comenzó A destruir A Jerusalén Ya los discípulos De Jesucristo No estaban Dentro De la ciudad De Jerusalén A menos Que no hubiera Algún discípulo Algún Algún miembro De la iglesia De Jesucristo Que hubiera Pegado Se hubiera Pegado A los Bienes Materiales Como hizo Lesbote Delot Y se hubiera Quedado Allí dentro Hubiera sido Un tonto Porque iba A ser Jerusalén Destruida Y si Ese se quedaba Allí Se merecía Ser el primero En Recibir El juicio Divino Porque sabía Que la señal Para la destrucción De Jerusalén Estaba Siendo Cumplida Allí Ahora Vean Ustedes Cuando Dios Dice que va A destruir Un territorio Y No habrá Lugares Para evitar Esa destrucción Pues lo mejor Es uno Estar Fuera Del lugar Donde Dios Va a Traer Esa destrucción Porque el Avisado Que Ve el mal Y que hace Escapa Huye Y el Que no Es avisado El cual Es El ignorante El fatuo El necio El tonto Pues No puede Ver No puede Comprender Y se queda En el lugar Y recibe El juicio O sea Ese es El Ignorante Ahora Podemos Ver Que la señal De la destrucción De Jerusalén Se cumplió Muchos De los Judíos Enemigos De Cristo Cuando Cristo Hablaba de su Propio cuerpo Porque El El cuerpo Humano Es un Templo De Dios Y Cristo Es El Templo Humano De Dios Estando Allí Presente En medio Del pueblo Hebreo Era el Templo Humano De Dios Donde Dios Estaba Viviendo Y Dijo Destruyan Este Templo Y en Tres Días Yo lo Levantaré Y ahora Muchos Pensaron Lo tomaron Literalmente Y pensaron Que se Refería Al Templo Literal Y Después Después Acusaban A Jesús De que había Dicho Que destruyeran El Templo Que Él había Dicho A la Gente Que destruyeran El Templo Y también Algunos Decían Que Él Decía Que iba A destruir El Templo Y en Tres Días Lo Iba A levantar Y Decían En Cuantos Años En 47 Años En 47 Años Fue Construido Este Templo Y ahora Tú Dices Que Lo Destruyan Y en Tres Días Tú Lo Vas A Levantar Pero Miren Cristo Se refería A su Cuerpo Como Templo De Dios El Cual Iba a ser Destruido Iba a ser Crucificado Allí En Jerusalén Y al Tercer Día Cristo Lo Iba A Levantar Pero Ahora El Templo Literal De Israel Que Fue Destruido Por El General Romano Tito Vean Ustedes Era El Templo Donde El Pueblo Hebreo Iba Para Adorar Dios Y El Templo Cuando Fue Destruido El Pueblo Hebreo Se Quedó Sin Templo Por Lo Tanto Se Quedó Sin Sacrificios Se Quedó Sin El Sacrificio De La Exviación Y Por Eso El Juicio Divino Ha Estado Cayendo Sobre El Pueblo Hebreo Aunque Ellos No Lo Comprendan Así Y Han Querido Que Huir A Otras Naciones Y Han Estado Siendo Perseguidos En Diferentes Naciones A Través De Estos Dos Mil Años Que Han Transcurrido Hitler Por Poco Extermina Al Pueblo Hebreo Pero Por Cuanto Dios Tiene Una Promesa Para El Pueblo Hebreo Para El Día Postrero De Una Restauración De Una Reconciliación Del Pueblo Hebreo Con Dios Dios Por Amor Abraham Isaac Y Jacob Y A Los Patriarcas El Ha Mantenido Vivos A Miles De Hebreos O Millones Hasta Este Tiempo Final Y Los Campare Seguido Al Pueblo Hebreo Se Han Buscado Tremendo Problema Con Dios Porque El Que Los Maldiga Será Maldito Pero El Que Los Bendiga Será Bendito Aun Ellos Pasando Por El Juicio Divino Los Que Bendecían Al Pueblo Hebreo Serán Benditos Y Los Que Lo Han Maldecido Serán Malditos Por Dios Ahora El Hebreo Por No Tener Un Templo No Poder Tener El Sacrificio De La Criación Y Por Eso El Pueblo Hebreo Ha Estado En Esa Situación En Donde Los Juicios Divinos Han Estado Cayendo Sobre El Pueblo Hebreo Pero Dios Para Para El Tercer Día Levantará Un Templo Un Nuevo Templo Y El Pueblo Hebreo Será Reconciliado Con Dios Necesita Un Nuevo Templo Para Ser Reconciliado Con Dios Y Ese Nuevo Templo Es El Mesías El Que Lo Construye Y Ese Nuevo Templo Lo Ha Estado Construyendo Cristo Durante Todos Estos Dos Mil Años Que Han Transcurrido Si le Añadimos Al Calendario Los Años Atraso Que Tiene Pues Ya Han Transcurrido Dos Mil Años De Cristo Hacia Acá Y Ya Estamos En El Tercer Milenio De Cristo Hacia Acá Que Es El Séptimo Milenio De Adán Hasta Este Tiempo En El Cual Vivimos Y Ahora Siendo Que De Cristo Hacia Acá Ya Han Transcurrido Dos Mil Años Y Estamos En El Tercer Milenio De Cristo Hacia Acá Y Delante De Dios Un Milenio Nuestro Un Día Milenial Nuestro Es Para Dios Solamente Un Día Por Cuanto Un Día Delante Del Señor Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día Dice Segunda De Pedro Capítulo 3 Verso 8 Y El Profeta Moisés En El Salmo 90 Y Verso 4 Encontramos Que En El Primer Día De Los Tres Días Postredos Delante de Dios Que Fue El Tiempo Donde Cristo Estuvo Presente En La Tierra Y Donde También Fue Crucificado Resucitó Y Ascendió Al Cielo Levantó El Templo Que Fue Destruido En La Cruz Del Calvario Lo Levantó Resucitado Lo Restauró Resucitado Y Glorificado Y Ahora Para El Tercer Día Milenial Cristo Levantará Un Templo En Israel Pero No Es Un Templo De Piedras Ni De Madera Terrenal Sino Que Es Un Templo Que Cristo Estado Construyendo Con Seres Humanos Pues Dice La Escritura Conforme A como Habla San Pedro Y También El Profeta Isaías Que Jesucristo Es La Piedra Del Anglo Es Una Piedra Viva La Cual Los Edificadores Desecharon Pero Nos Dice Que Es Preciosa Para Dios Esa Piedra Y También El Habla De Todos Nosotros Y Dice Que Somos Piedras Vivas También Primero de Pedro Capítulo Dos Verso Cuatro Y Adelante Dice Acercándose A El Piedra Viva Desechado Ciertamente Por Los Hombres Más Para Dios Escogida Y Preciosa Vosotros También Como Piedras Vivas Certificados Como Casa Espiritual O sea Una Casa Espiritual Y Sacerdocio Santo Para Ofrecer Sacrificios Espirituales Aceptables A Dios Por Medio De Jesucristo Por Lo Principal Piedra Ángulo Escogida Preciosa Y El Que Creyere En El No Será Avergonzado Más Para Vosotros Pues Los Que Creéis El Es Precioso Pero Para Los Que No Creen La Piedra Que Los Edificadores Desecharon Ha Venido A Ser La Cabeza Del Ángulo Y Piedra De Tropiezo Y Roca Que Hace Caer Porque Tropiezan En La Palabra Siendo Desobedientes A Lo Cual Fueron También Destinados Más Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Que Anunciéis Las Virtudes De Aquel Que Os Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Aquí Podemos Ver La Obra De Cristo En La Construcción De Ese Nuevo Templo Con Piedras Vivas Que Son Seres Humanos Y Ese Nuevo Templo Es La Iglesia Del Señor Jesucristo Dice San Pablo En Su Carta A Los Hebreos La Escritura Que Les Leí Al Principio En Su Carta A Los Hebreos Capítulo 3 Verso 5 En Adelante Y Moisés De La Verdad Fue Fiel En Toda La Casa De Dios Como Siervo Para Testimonio De Lo Cual Es La Casa De Dios Es La Iglesia Del Señor Jesucristo Compuesta Por Seres Humanos Que Han Recibido A Cristo Como Su Salvador Han Lavado Sus Pecados En La Sangre De Cristo Y Han Recibido Su Espíritu Santo Y Por Consiguiente Han Nacido De Nuevo Han Nacido En La Casa De Dios En La Familia de Dios Y Ahora Esta Casa De Dios Es La Iglesia Del Señor Jesucristo Donde Cristo Es La Cabeza El Esta Colocado Sobre Su Casa Y El Es El Sumo Sacerdote El Es Sumo Sacerdote Según El Orden De Melquisedec Porque El Es Aquel Melquisedec Que Le Apareció Abraham Y Le Dio Pan Y Vino El Cual También Es Rey De Salen Y Sacerdote Del Dios Altísimo Del Templo Que Está En El Cielo Por Eso Es Que Jesucristo Cuando Murió Y Resucitó Ascendió Al Cielo Y Fue Al Lugar Santísimo Del Templo De Dios En El Cielo Y Se Sentó A La Diestra De Dios En El Cielo Entró Al Lugar Santísimo Del Templo De Dios En El Cielo Y Ha Estado Como Sumo Sacerdote Con Su Propia Sangre Haciendo Intercesión Por Todos Los Que Tienen Sus Nombres Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Como El Subo Sacerdote Aarón Y Demás Subo Sacerdotes Hacían Cada Año El Día Díaz Del Mes Séptimo Que Era El Día De La Cielo Donde Entraban Con La Sangre De La Cielo Del Macho Cabrío Y La Llevaban Hasta El Lugar Santísimo Y Esmarcían Con Su Dedo Siete Veces Sobre Y Sobre La Parte Oriental Del Propiciatorio Y El Subo Sacerdote Durante Ese Día Realizaba Todas Las Labores Correspondientes Al Día De La Exviación Para La Reconciliación Del Pueblo Hebreo Con Dios O Sea La Reconciliación Del Israel Terrenal Que Es La Simiente De Abram Según La Carne La Simiente De Abram Terrenal Y Ahora Tenemos El Israel Celestial Que Es La Iglesia Del Señor Jesucristo Los Que Creerían En Jesucristo Como Su Salvador Y Lavarían Sus Pecados En La Sangre de Cristo Y Así Nacerían De Nuevo Al Recibir El Espíritu Santo Y Vendrían A Ser El Celestial Así Como Hay Un Israel Terrenal Hay Un Israel Celestial Y El Israel Celestial Fue Reflejado En El Israel Terrenal Por Eso Es Que En El Templo Terrenal Entraba El Sumo Sacerdote Para Llevar a Cabo La Obra De Intercesión Con Con Sangre Del Macho Cabrío Entraba Al Lugar Santísimo Ante La Presencia De Dios Y Por Eso Es Que Para La Intercesión Para La Reconciliación Del Israel Celestial El Subo Sacerdote Jesucristo Entró Al Lugar Santísimo Del Templo Que Está En El Cielo Y Estado En El Templo Que Está En El Cielo En El Lugar Santísimo Haciendo Intercesión Al Colocar Su Sangre Sobre El Propiciatorio Sobre El Trono De Dios Y Ahora Ya Lleva Unos Dos Mil Años Aproximadamente Y No Terminará Esa Obra Hasta Que Haya Hecho Intercesión Hasta Por El Último De Los Que Tienen Sus Nombres Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Y Cuando Termine Esa Labor Entonces Daldrá Del Templo De Dios Allá En El Cielo Del Lugar Santísimo Y Reclamará A todos Los Que Él Ha Redivido Con Su Sangre Preciosa Y Resucitará Los Muertos En Cristo Y Transformará A todos Los Que Estamos Vivos En El Cuerpo Místico De Cristo O sea En Ese Templo Espiritual Vean San Pablo También En su Carta A los Efesios Nos Habla De Este Templo Y En El Capítulo Dos De Efesios Verso Diecinueve Adelante Dice Así Que Ya No Sois Extranjeros Ni Adveredizos Sino Conciudadanos De Los Santos Y Miembros De La Familia De Dios Edificado Sobre El Fundamento De Los Apóstoles Y Profetas Siendo La Principal Piedra Del Angulo Jesucristo Mismo En Quien Todo El Edificio Bien Coordinado Va Creciendo Para Ser Un Templo Santo En El Señor En Quien Vosotros También Sois Juntamente Edificados Para Morado De Dios En El Espíritu Aquí Tenemos De Parte Del Apóstol San Pablo La Construcción De Este Templo Espiritual Que Es La Iglesia De Jesucristo Dice Que Estamos Greciendo Para Ser Un Templo Santo En El Señor Nosotros Como Individuos Y Como Parte De La Iglesia De Jesucristo Que Es El Templo Es Virtual Como Iglesia Y Nosotros Como Individuos Somos Un Templo También Para Dios Porque Así Como Él Mora En Su Iglesia Él Mora En Cada Uno De Los Miembros De Su Iglesia De Los Elegidos De Dios Ahora Podemos Ver Quien Es El Que Construiría El Tercer Templo El Templo En Donde Dios Habitará En Toda Su Plenitud Porque Este Es Un Templo Para Morada De Dios En Espíritu Santo Cuando Moisés Dedicó Al Templo A Dios Entró Dios En La Columna De Fuego En Ese Templo Y Moró En Ese Templo Cuando Salomón Dedicó Ese Templo A Dios También Sucedió En La Misma Forma Y Para El Día Postrero En El Templo Espiritual De Cristo Que Es Su Iglesia Cuando Este Concluida Su Construcción Y Esto Será Cuando Entra Hasta El Último De Los Escogidos A Formar Parte De Ese Templo De La Iglesia De Jesucristo Entonces Cristo Dedicará Su Templo Espiritual Su Iglesia Para Morada De Dios En Toda Su Plenitud Y Los Muertos En Cristo Serán Resucitados En Cuerpos Eternos Y Nosotros Los Que Vivimos Seremos Transformados Y Eso Será La Manifestación Gloriosa De Los Hijo De Dios De La Cual Habló El Apóstol San Pedro Y San Pablo San Pablo Habló En Romanos Capítulo 8 Verso 19 En Adelante Donde Dice Porque El Ánelo Ardiente De La Creación Es El Aguardar La Manifestación De Los Hijo De Dios Porque La Creación Fue Sujetada A Vanidad No Por Su Propia Voluntad Sino Por Causa Del Que La Sujetó En Esperanza Porque También La Creación Será Libertada De Esclavitud De Corrupción A La Libertad Gloriosa De Los Hijos De Dios Porque Sabemos Que Toda La Creación Gime A Una Y A Una Está Con Bien Gemimos Dentro De Nosotros Mismos Esperando La Adopción La Redención De Nuestro Cuerpo La Adopción Es La Redención De Nuestro Cuerpo Que Es La Transformación De Nosotros Que Vivimos Y La Resurrección De Los Muertos En Cristo En Cuerpos Eternos Para Si Todos Tener El Cuerpo Eterno Y Glorificado Igual Al Cuerpo De Nuestro Amado Señor Jesucristo Por eso Es Que Para El Tiempo Final En La Iglesia Del Señor Jesucristo En La Etapa Final De La Iglesia Que Es La Edad De La Piedra Angular Tenemos La Promesa De La Gran Voz Trompeta O Trompeta Final Sonando Para Luego Que Con Ese Sonido De La Gran Voz Trompeta O Trompeta Final Sean Llamados Y Juntados Todos Los Escogidos De Dios Como Dijo Jesús También En El Capítulo 24 Verso 31 De San Mateo Y Enviará Sus Ángeles Con Gran Voz Trompeta Y Juntarán A Sus Escogidos Es Para Este Tiempo Final En Donde Los Escogidos Del Día Postrero Se Han Llamados Y Juntados En El Templo Espiritual De Jesucristo Que Es Su Iglesia En La Edad De La Piña Triangular Así Como Fueron Juntados Los Escogidos De Cada Una De Las Etapas O Edades De La Iglesia A Través De Estos Tiempos Pasados Estos Dos Mil Años Que Han Transcurrido Para Este Tiempo Final Con El Mensaje De La Gran Voz De Trompeta Que Es La Voz De Cristo Hablando Por Medio De Su Ángel Mensajero En El Día Para Este Tiempo Final Vean Ustedes Así Como Habló En Cada Edad Por Medio De Cada Mensajero Jesucristo En Espíritu Santo Manifestado En Cada Etapa Habló Por San Pablo Y San Pablo Decía No Vive Cristo En Mí Y Por Medio De San Pablo Cristo Estuvo Hablando Y Estuvo Llamando Y Juntando A Todos Sus Escogidos Como Él Había Prometido Y Así Él Ha Estado Haciendo De Etapa En Etapa Por Medio De Cada Mensajero Que Él Ha Enviado Y Así Ha Estado Cumpliendo Cristo Su Promesa De San Juan Capítulo 10 Verso 14 Al 16 Donde Él Dijo Yo Soy El Buen Pastor Y Conozco Mis Ovejas Y Las Mías Me Conocen Así Como El Padre Me Conoce Y Yo Conozco Al Padre Y Pongo Mi Vida Por Las Ovejas También Tengo Otras Ovejas Que No Son De Esterdil O Sea Que No Son Hebreos Aquellas También Debo Traer Y Oirán Mi Voz Y Habrá Un Rebaño Y Un Pastor Por Eso Me Amo El Padre Porque Yo Pongo Mi Vida Para Volverla A Tomar Nadie Me La Quita Sino Que Yo De Mi Mismo La Y Tengo Poder Para Volverla A Tomar Y Tengo Poder Para Volverla Volverla A Tomar Este Mandamiento Recibí De Mi Padre Ahora Vean Ustedes Como Cristo Nos Habla De Que Tiene Otras Ovejas Aparte De Las Ovejas Hebreas Tiene Otras Ovejas Que Son Gentiles Los Cuales Él Dice Que Debe Traer Debe Llamar Y Debe Colocarlo ¿Dónde? En Su Rebaño Y Habrá Un Rebaño Y Un Pastor Ese Rebaño Es La Iglesia Del Señor Jesucristo Que También Es El Templo Espiritual De Jesucristo Y Él Por Medio De Cada Mensajero Que Él Ha Enviado Ha Estado Llamando Y Ha Estado Juntando Esas Ovejas En Su Redil En Su Rebaño Que Es Su Iglesia Para el Día Postrero En La Etapa De La Edad De La Piedra Angular Llama Las Últimas Ovejas Por Medio De La Manifestación De Jesucristo En Espíritu Santo A Través De Su Ángel Mensajero Dándonos A Conocer Todas Estas Cosas Que Deben Suceder Pronto En Este Tiempo Final Cristo Con Esa Voz De Trompeta O Gran Voz De Trompeta Nos Habla Para Medio Su Ángel Mensajero En El Día Postrero Y Nos Muestra Todas Estas Cosas Que Deben Suceder O Sea Nos Revela Todas Las Cosas Que Han De Suceder Todas Estas Profecías Que Corresponden A Este Tiempo Final Nos Abre Todas Esas Profecías Y Nos Muestra Lo Que Ha De Suceder En Este Tiempo Final Y Con Ese Mensaje Son Llamados Y Juntados Todos Los Escogidos De Dios Nos Abre Las Morfecías Las Escrituras Relacionadas A La Segunda Venida De Cristo La Venida Del Hijo Del Hombre Con Sus Ángeles Y Nos Muestra Ese Misterio De La Segunda Venida De Cristo Porque El Mensaje De La Trompeta Final O Gran Voz De Trompeta Que Es La Trompeta Del Evangelio Del Reino Gira Alrededor De La Segunda Venida De Cristo Como El Evangelio De La Gracia Para Dispensación De La Gracia Gira Alrededor De La Primera Venida De Cristo Como El Cordero De Dios Quitando El Pecado Del Mundo De Todos Los Escogidos De Dios Donde Allá En La Cruz del Calvario Y Ahora La Segunda Venida De Cristo Es Revelación De La Segunda Venida De Cristo Y Es El Mensaje De La Gran Voz De Trompeta Final Prometido Para Ser Escuchado En El Día Postrero Y Ese Es El Mensaje De Jesucristo Por Medio De Su Ángel Mensajero Revelándonos Todas Estas Cosas Que Corresponden A Este Tiempo Final Por Eso Es Que La Trompeta Final O Gran Voz Trompeta Suena En El Ligo Postrero Llama Y Junta Todos Los Escogidos De Dios Y Después Es Que Vendrá La Resurrección De Los Muertos En Cristo Y La Transformación De Nosotros Los Que Vivimos Tiene Que Estar El Cuerpo Místico De Cristo Completo Para Poder Ocurrir La Resurrección De Los Muertos En Cristo Y La Transformación De Nosotros Los Que Vivimos Por Eso Llevamos El Mensaje Por Todos Los Lugares Para Que Les Llegue Hasta Los Oídos Y El Alma De Todos Los Que Tienen Sus Nombres Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Porque Ese Es El Mensaje Para Ellos Es La Voz De Cristo Llamándolos Y Juntándolos En El Dio Postrero La Edad De La Piedra Angular Y Dispensación De El No Todos Dormiremos O sea No Todos Vamos A Morir Pero Todos Seremos Transformados O sea Que Viene Un Cambio Para Nuestros Cuerpos Una Transformación En Donde Estos Cuerpos Mortales Al Ser Transformados Serán Cambiados Por Un Cuerpo Inmortal Tendremos Un Cuerpo Inmortal Incorruptible Y Glorificado Igual Al Cuerpo De Nuestro Amado Señor Jesucristo Pero Todos Seremos Transformados En Un Momento En Un Abrir Y Cerrar De Ojos A La Final Trompeta Cuando A La Final Trompeta En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Ojos Se Representa Profetas Videntes Y Hemos Tenido Un Abrir Y Cerrar De Ojos Cada Vez Que Ha Venido Un Profeta Mensajero Un Mensajero Para Canadá Ha Venido Que Un Abrir De Ojos Apareció Profeta Un Cerrar De Ojos Partió Ese Profeta Y Se Quedó Ese Edad Sin Visión Profética Porque Se Cerró Ese Ojo Terminó El Ministerio De Ese Profeta Ese Mensajero Pero Vean Ustedes Los Siete Ojos De Jehová Que Son Los Siete Mensajeros Ungidos Con El Espíritu Santo Han Venido Un Abrir De Ojos Y Un Cerrar De Ojos Un Abrir De Ojos Y Un Cerrar De Ojos Hasta Que Los Siete Ojos De Jehová Han Sido Abiertos Y Han Sido Cerrados Pero Ahora Tenemos La Etapa De La Edad De La Piedra En lugar Para La Gran Voz De Trompeta O Trompeta Final En Donde Son Llamados Y Juntados Todos Los Escogidos De Dios Y En Donde Los Ojos Del Hijo Del Hombre Como Llamo De Fuego Son Abiertos Y Son Los Ministerios De Los Dos Ungidos Los Ministerios Moisés Y Elías Porque Ojos Representa Videntes Y Para El Día Posterero Luego De Los Ministerios De Los Siete Mensajeros De Los Siete Ojos De Jehová Que Recorren Toda La Tierra Vienen Los Dos Ojos Del Hijo Del Hombre Como Llamo De Fuego Son Videntes Moisés Y Elías Los Dos Olivos De Apocalipsis Capítulo 11 Verso 3 En adelante Y Zacarías Capítulo 4 Que Son Los Dos Olivos Los Dos Ungidos Que Están Delante De La Presencia De Dios Esos También Son Los Ángeles Del Hijo Del Hombre Con Los cuales El Viene Porque El Hijo Del Hombre Vendrá Con Sus Ángeles Y Entonces Pagará Cada Uno Conforme A Sus Sobras Y Son También Los Ángeles Del Hijo Del Hombre Enviados Con La Gran voz De Trompeta Para Llevar Y Juntar A Todos Los Escogidos De Dios Los Escogidos de Dios De Entre los Ingrines Primeramente Para Completar El Número De Iglesia de Jesucristo Y Después los Escogidos De Dios De Medio Del Pueblo Hebreo Que Son 144 Mil Hebreos Ahora Podemos Ver Que La Trompeta Final La Gran Voz De Trompeta Suena En El Dío Postrero Y Luego Que Haya Sonado Llamado Y Juntado Los Escogidos De Dios Revelándole Todas Estas Cosas Que Deben Sucristo Pronto Luego Jesucristo Terminará Su Labor En El Cielo En El Lugar Santísimo En El Templo De Dios Terminara Su Labor Allá Como Sumo Sacerdote Como Terminaba El Sumo Sacerdote En El Templo Que Construyó Moisés Y En El Templo Que Construyó Salomón Cuando Terminaba En Ese Día Sus Labores De Intercesión Ya Salía Fuera Se Cambiaba Sus Ropas Su Vestidura Y Pronunciaba El Nombre Eterno De Dios Y El Pueblo Hebreo Quedaba Reconciliado Con Dios Así Será Para Este Tiempo Final En Donde Cristo Terminara Su Labor En El Cielo Ya Hemos Sido Reconciliados Espiritualmente En Nuestra Alma Y Nuestro Espíritu Pero Físicamente Necesitamos Tener Un Cuerpo Eterno Y Glorioso En Donde Físicamente También Estemos Reconciliados En Donde No Haya Enfermedad Ni Haya Muerte Ni Haya Vejez Ni Haya Problemas Similares A Estos Que Tenemos En Este Cuerpo Terrenal Eso Será Para Este Tiempo Final En Donde La Trompeta De Dios Está Prometida Para Sonar La Trompeta Final Y Llamará Y Juntará A Todos Los Escogidos De Dios Que Estarán Viviendo En La Tierra En Este Tiempo Final Eso Es Templo De Jesucristo Que Es La Iglesia De Jesucristo El Nuevo Templo Que Dios Tendrá En El Reino Milenial A Ese Templo Es Al Cual Se Acercarán Durante El Reino Milenial Para Obtener Las Bendiciones De Dios Y Desde Ese Templo Es Que Dios Hablará Porque Estará Manifestado En Ese Templo Hablará Desde Ese Templo Para Los Seres Humanos Porque Ese Será El Templo Que Estará Representando El Templo De Dios Que Está En el Cielo Y Por Consiguiente Cristo Estará Ahí En Ese Templo Y Siendo Que Ese Templo Es La Iglesia De Jesucristo Todos Estaremos Allí En Jerusalén Reinando Con Cristo Él Estará Como Rey Sobre El Trono David Y Con Él Se Sentará En Su Trono El Vencedor Que Vivirá En El Día Postrero El Cual También Tiene La Promesa De Cristo De Apocalipsis Capítulo 2 Verso 12 Donde Dice Al Que Venciere Yo Le Haré Columna En El Templo De Dios Y Nunca Más Saldrá De Allí O sea Nunca Más Saldrá Fuera Y Escribiré Sobre Él El Nombre De Mi Dios Y El Nombre De La Ciudad De Mi Dios La Nueva Jerusalén La Cual Desciende Del Cielo De Mi Dios Y Mi Nombre Nuevo Hay Personas Que No Saben Que Jesucristo Tiene Un Nombre Nuevo Ese Es el Nombre Eterno De Dios Y Donde Estaba Ese Nombre En El Templo Que Construyó Moisés Y El Templo Que Construyó Salomón Estaba En El Lugar Santísimo Sobre El Arca Del Pacto Porque Allí Estaba El Ángel De Jehová El Pacto Sobre El Arca Del Pacto Y Él Es El Que Tiene El Nombre Eterno De Dios Por Eso Dios Dijo Y Aquí Yo Envio A Mi Ángel Delante De Ti Para Que Te Guarde En El Camino Y Te Introduzca En El Lugar Que Yo He Preparado Guárdate Delante De Él Y Oye Su Voz No Le Seas Rebelde Porque Él No Perdonará Vuestra Rebelión Porque Mi Nombre Está En Él Y Donde Quiera Que Se El Ángel del Pacto Estará El Nombre Eterno De Dios Y Estando En el Pacto En el Templo De Dios En Su Templo En El Lugar Santísimo Sobre La Arca Del Pacto Ahí Está El Nombre Eterno De Dios Y Ahora Otro Lugar Donde Estaba El Nombre De Dios ¿Saben Cual Es? Él Esta Promesa De Que Escribirá Su Nombre Nuevo Y Nombre Eterno De Dios Sobre El Vencedor Es Una Promesa Que Viene Siendo Reflejada Desde El Antiguo Testamento Viene En Una Línea De Pensamiento Divino Desde El Antiguo Testamento Ahora Que Hombre Tenía Escrito Sobre Él El Nombre De Dios El Sumo Saterdote Donde Lo Tenía Escrito En La Frente En Una Laminilla O Una Lámina De Oro Que Decía Santidad A Jehová Y Jehová Ahí Son Las Cuatro Consonantes Y H W H Vean Donde Estaba En Un Hombre Escrito El Nombre Eterno Dios Y Para Y Vean Ese Era El Único Que Podía Entrar Al Lugar Santísimo De Los Sacerdotes Los demás Sacerdotes No Podían Entrar Al Lugar Santísimo Solamente El Sumo Sacerdote Y Ahora Cristo El Sumo Sacerdote Vean Ustedes Es El Que Tiene El Nombre Eterno De Dios Porque Él Es El Ángel Del Pacto En Donde Está Sostrero Conforme A Su Promesa Viene La Piedrecita Blanca Con Un Nombre Nuevo Escrito La Misma Piedra Que Vio El Reino Abucodonosor Y También El Profeta Daniel Cuando Le Interpretó El Sueño El Reino Abucodonosor Dijo Que Esa Piedra No Cortada De Manos Vendría Esa Piedra No Cortada De Manos Cortada Del Monte De Dios Del Monte Y Heriría A La Imagen En Los Pies De Hierro Y De Barro Cocido Es El Reino Del Anticristo El Cual Para El Tiempo Final Estará Manifestado Aquí En La Tierra Y En El Tiempo De La Venida De La Piedra El Imperio Del Anticristo En Algún Momento Recibirá El Juicio Divino Y Las Plagas Caerán Sobre El Imperio De La Bestia Del Anticristo Como Cayeron Sobre El Imperio Del Faraón Allá En Egipto Cuando Dios Fue A Libertar Al Pueblo Hebreo Por Medio Del Profeta Moisés Ahora Jesucristo Siendo El Sumo Sacerdote Melquisedec El Cual Entró Al Templo De Dios En El Cielo Llevaba El Nombre Eterno De Dios Para Poder Entrar En Lugar Santísimo Allá Templo De Jesucristo Que es Su Iglesia El Nuevo Templo Que Estará Funcionando En El Reino Millennial El Subo Sacerdote Melquisedec Que es Jesucristo El Cual Ha Estado Manifestado De Etapa En Etapa De Edad En Edad En La Construcción De Su Templo Manifestado Por Vendo Cada Mensajero El Ha Tenido Su Nombre Ese Nombre Eterno De Dios Pero No Lo Ha Revelado En Los Mensajeros Y a Través De Los Mensajeros Porque Porque Es Una Revelación Para Ser Manifestada En La Edad De La Piedra Angular Que Es La Edad Del Lugar Santísimo Aunque Cristo Ha Estado Con Ese Nombre Todo El Tiempo Porque Él Lo Recibió Cuando Ascendió Al Cielo Recibió Ese Nombre Nuevo Y Ahora Para La Manifestación De Cristo En El Dío Postrero En Donde Estará Manifestado Por Medio De Un Mensajero Dispensacional Él Para Entrar Al Lugar Santísimo Y Construir El Lugar Santísimo De Su Templo Espiritual Y Entrar Y Ministrar En El Lugar Santísimo Como Somos Saterdotes Tendrá Ese Nombre Eterno Y Nuevo De Jesucristo Lo Tendrá Ahí Manifestado La Manifestación De Cristo A Través De Su Ángel Mensajero En El Día Postrero En La Edad De La Piedra Angular Que Es El Lugar Santísimo Del Templo Espiritual De Cristo Será Una Manifestación Del Nombre Eterno Dios Y Nombre Nuevo Del Señor Jesucristo El único Que Podía Entrar al Lugar Santísimo Para Administrar Era El Sumo Sacerdote Y Era El Único Que Tenía Escrito El Nombre Eterno De Dios En La Frente Y Ahora Vean Ustedes Para El Día Postrero Cristo Construye El Lugar Santísimo Y Ministra En El Lugar Santísimo De Su Templo Así Como Lo Hizo En Cada Una De Las Edades Pasadas Y Es Para El Día Postrero En Donde Cristo Para Medio De Su Ángel Mensajero Estará Manifestado Llamando Y Juntando A Todos Los Escogidos De Dios Y Completando Así La Construcción De Su Templo Templo Que Él Dedicará A Dios Para Morar A Dios En Toda Su Plenitud Y Con La Venida De Cristo En El Día Postrero En Su O Reclamo Y Morará En Cada Uno De Nosotros Como Individuos En Toda Su Plenitud Y Morará En Su Iglesia Como Cua Repo Místico De Creyentes En Toda Su Plenitud Manifestándose Por Medio De Su Ángel Mensajero En Toda Su Plenitud Y Ministrando En Su Iglesia En El Lugar Santísimo En Toda Su Plenitud Y Entonces Tendremos La Y Entonces Vendrá Para El Pueblo Hebreo La Reconciliación Del Pueblo Hebreo Con Dios Ministrando Cristo En Toda Su Plenitud En Su Templo Es Virtual En Su Iglesia En El Día Postrero En El Lugar Santísimo Por Eso Es Que Los Siete Mensajeros De Las Siete Edades En Sus Tienpos Trataron De Convertir El Pueblo Hebreo A Cristo Algunos De Ellos Y No Pudieron ¿Por qué? Porque Para La Reconciliación Del Pueblo Hebreo Así Como El Sumo Sacerdote Tenía Que Entrar Al Lugar Santísimo Del Templo Con La Sangre Del Sacrificio Cristo Tiene Que Entrar Al Lugar Santísimo De Su Templo Espiritual Para Ahí Poder Efectuar La Labor Que Corresponde Al Día Postrero Y Llamar Y Juntar 144 Mil Hebreos Que Serán Reconciliados Con Dios Y Recibirán Las Bendiciones De Dios Ahora Podemos Ver El Porque Los Mensajeros De Las Edades Pasadas No Pudieron Convertir El Pueblo Hebreo A Cristo Y Aún Más Ninguno De Ellos Fue Un Mensajero Dispensacional Todos Fueron Mensajeros De Edades Y De Esos Siete Mensajeros Los Más Sobresalientes Fueron San Pablo El Primer Ángel Mensajero De La Primera Edad De La Iglesia Gentil Que Era Un Profeta También Y Apóstol Y El Séptimo Ángel Mensajero Mensajero De La Séptima Edad De La Iglesia Gentil Que También Fue Un Profeta Y Fue El Precursor De La Segunda Venida De Cristo El Cual Vino Con El Espíritu Veritud De Elías En La Cuarta Manifestación Del Ministerio De Elías Por Eso Es El Mensajero De Siete Ángeles Mensajeros El Más Sobresaliente El Más Importante El Mayor De Ellos Porque Fue El Precursor De La Segunda Venida De Cristo Y Vino El Espíritu Cristo Manifestado En Él Operando El Ministerio De Elías Por Quinta Por Cuarta ocasión Pero El Ministerio De Elías Sería Operado Por Cinco Ocasiones Cinco Veces En Cinco Mensajeros Diferentes Elías Tismita Fue El Primero Eliseo Fue El Segundo Y Vean Que En Cada Ocasión Viene Con Un Velo De Carne Nuevo En Un Velo De Carne Nuevo Ese Ministerio Y Con Un Nombre Nuevo Y Luego La Tercera Ocasión Fue Juan El Bautista Cristo Dijo De El En San Juan Capítulo Once Verso Catorce El Dijo Si Ustedes Lo Quieren Recibir El Es Aquel Elías Que Había De Venir Mateo San Mateo Capítulo Once Verso Catorce Y San Mateo Capítulo Diecisiete Verso Diez Al Trece También Cristo Habla Cerca De Juan El Bautista Cuando Le Preguntan A Jesús Sus Disciplos Le Dicen No Es No Dicen Los Escribas Que Es Necesario Que Elías Venga Primero Y Restaure Todas Las Cosas Vamos A Ver Capítulo Diecisiete Verso Diez En Adelante De San Mateo Entonces Esto Fue Cuando Bajaron Del Monte De La Transfiguración Y Habían Visto Moisés Y Elías En El Monte De La Transfiguración Allí Estaban Pedro También Juan El Apóstol Y Santiago El Apóstol Entonces Sus Disciplos Se Le Preguntaron Diciendo Porque Pues Dicen Los Escribas Que Es Necesario Que Elías Venga Primero Respondiendo Jesús Les Dijo A La Verdad Elías Viene Primero Y Restaurará Sino Que Hicieron Con Él Todo Lo Que Quisieron Así También El Hijo Del Hombre Padecerá De Ellos Entonces Los Disciplos Comprendieron Que Les Había Hablado De Juan El Bautista Porque Juan El Bautista Es Aquel Elías Que Tenía Que Venir En Aquel Tiempo Precruzando La Primera Venida De Cristo Preparando El Pueblo Para La Primera Venida De Cristo Para Que Lo Recibieran Porque Juan El Bautista Presentaría Al Mesías Y Cuando Juan El Bautista Dijo He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Estaba Presentándole Al Pueblo Hebreo La Primera Venida De Cristo Cumplida En Aquel Joven Carpintero Nazaret Jesús Allí Estaba El Ángel Del Pacto Con Su Nombre Eterno Allí Estaba Dentro De Aquel Cuerpo De Carne Llamado Jesús De Nazaret Ahora El Nombre Jesús Que En Hebreo Es Josué O Joshua O Yeshua Lo Había Tenido También Ya Un Hombre Muy Importante Del Antiguo Testamento El Cual Fue El Que Continuó Con El Pueblo Hebreo Y Fue El Instrumento De Dios Para Introducir Al Pueblo Hebreo Al Otro Lodo De Jordán A La Tierra Prometida Y Le Repartió Por Bento De Josué La Tierra Prometida Al Pueblo Hebreo A Las Tribus Dos Tribus De Israel Ahora Josué Y Jesús Es El Mismo Nombre En Hebreo Es Josué O Joshua Y En Griego Pues Es Jesús Y Español En Griego Pues Se Pronuncia De Otra Forma Pero Vean Ustedes Es Jesús Y Ahora Jesús Significa Salvador Y Redentor Salvador O Redentor Y Josué Significa Lo Mismo O sea Que Ya En Un Mensajero De Dios Del Antiguo Testamento Dios Había Colocado El Nombre Que Usaría El Mesías En Su Primera Venida Pero Josué No Era El Mesías Prometido Para Llevar A cabo La Obra De Redención En La Cruz Del Calvario Josué Era El Ungido Mesías De Su Tiempo Para Llevar El Pueblo Hebreo A La Tierra Prometida Pasarlos A La Tierra Prometida Redimir Es Volver Al Lugar De Origen Y Por Vente Josué Vean Ustedes Luego De La Trayectoria Que Tuvo El Pueblo Hebreo Desde Egipto Hasta Moab Frente Al Jordán Luego Al Que Pasaría Al Otro Lado Del Jordán El Pueblo Sería Josué Y Eso Es Redención Volver Al Pueblo A Su Lugar Original Representando Que Nuestro Josué Nuestro Amado Señor Jesucristo Sería El Que Nos Restauraría A la Vida Eterna Y Ahora En su Primera Venida Llevo A Cabo La Obra De Redención De La Cruz Del Calvario Y Nos Restauró A Un Cuerpo Dios Pánico De La Sexta Dimensión Un Cuerpo Eterno Y Para El Día Postrero Nos Restaurará A Cuerpo Físico Eterno Y Glorificado Igual Al Cuerpo De Nuestro Amado Señor Jesucristo Por eso Para El día Postrero Cristo Vendrá Manifestando Su Nombre Nuevo Que Es El Nombre Eterno De Dios Y Como En el Tiempo De La Primera Venida De Cristo Hubo Personas Que Tuvieron El Nombre Jesús O sea El Nombre Josué Que Es Jesús Y También El Nombre Jesús En Griego Lo Tuvieron Y También Lo Había Tenido Josué Hubo Muchas Personas Que Llamaron Jesús O Josué Antes De Venir Jesús Y Aún En El Tiempo De Jesús También Pero Jesús El Cristo El Mesías Prometido Para Aquel Tiempo Era Uno No Importa Que Otras Personas Tu Hubieran Tenido También Ese Nombre Y No Importa Cuantas Personas Hayan Tenido El Nombre Que Cristo Estará Usando Y Manifestando En El Día Postrero En Su Segunda Venida En El Cumplimiento De Su Segunda Venida Con Ese Nombre No Importa Que Otros Lo Hayan Tenido Le Hayan Puesto Ese Nombre A Alguna Otra Persona Eso No Importa Pero En El Que Estará Cumpliéndose Su Venida Ahí Es Donde Cuenta Ese Nombre Y Ahora Él Es El Que Revelará Ese Nombre Dijo El Precursor De La Segunda Venida De Cristo El Reverendo William Brannan Hablando Acerca De Ese Nombre Nuevo Del Señor Su Cristo En La Página 356 Del Libro De Las Edades Dijo Y Escribiré Sobre Él Mi Nombre Nuevo Hablando De Esa Promesa De Apocalipsis Capítulo 3 Verso 12 Donde Cristo Promete Escribir Su Nombre Nuevo Sobre El Vencedor Así Como Había Sido Escrito El Nombre De Dios Sobre El Somos Sacerdote En Una Plata O Laminilla De Oro Que Llevaba Puesta En La Frente Y Escribiré Sobre Él Mi Nombre Nuevo Cuando Todo Llegue A Ser Nuevo Entonces Él También Tendrá Un Nombre Nuevo Y Ese Nombre También Será El Nombre De La Novia O sea De La Iglesia Lo Que El Nombre Es Nadie Se Atreve A Conjeturar Tendría Que Ser Una Revelación Del Espíritu Santo Dada Tan Conclusivamente Que Y toda Revelación Tiene Que Venir A Quien A Un Profeta Por lo Tanto Tiene Que Ver Un Profeta En La Tierra Para Recibir Esa Revelación De Parte De Dios Y Solamente Tenemos Para El Día Postrero Para El Tiempo Final Para El Séptimo Milenio La Promesa De Los Ministerios Moisés De Elías Y Jesús Para Ser Manifestados En La Tierra Por lo Tiene Que Haber Un Hombre Un Profeta En El Cual Se Manifiesten Esos Tres Ministerios Grandes Los Manifiesta El Espíritu Santo A Través De Un Hombre De Un Profeta Y Solamente Ese Profeta Puede Ser El Ángel Del Señor Jesucristo De El Cual Cristo Dice Yo Jesús He Enviado Mi Ángel Para Daros Testimonio De Estas Cosas En Las Iglesias Y Por Consiguiente El Nombre Nuevo De Elías Ven Ustedes Ha Ido Siendo Cambiado De Elías Tis Vita Después Para La Segunda Manifestación De Elías Vino A El Eliseo Para La Tercera Manifestación Vino A Juan El Bautista Para La Cuarta Manifestación Vino A William Mario Brana Y Para Quinta Manifestación Pues El Nombre Que Tenga El Velo De Carne El Ángel Del Señor Jesucristo Ese Será Elías En Su Quinta Manifestación Ese Será Elías Que En El Día Postrero Llevará El Mensaje Al Pueblo Hebreo También Ese Será El Elías Prometido Para El Día Postrero Como Uno De Los Olivos Que Vendrá Con La Gran Voz De Trompeta Trompeta De Dios Con El Mensaje Del Evangelio Del Reino Llamando Y Juntando A Los Escogidos De Dios Y El Moisés Que Estará Manifestado En El Día Posterero Que Es El Ministerio De Moisés Manifestado Por Segunda Vez En La Tierra Será El Espíritu Ministerial De Moisés O Sea El Ministerio De Moisés Manifestado En Un Hombre De Este Tiempo Final Por Segunda Vez Y Ese Es Eso No Pudo Venir En Ninguno De Los Siete Mensajeros De Las Siete Edades Porque Ellos No Eran Profetas Dispensacionales Y Para La Conversión Del Pueblo Hebreo A Cristo Tiene Que Venir El Ministerio Moisés Que Fue El Ministerio Que Le Dio Al Pueblo Hebreo La Ley Para Poder Pasar Al Pueblo Hebreo A Una Nueva Dispensación La Dispensación Del Reino Con Un Mensaje Dispensacional Con El Mensaje Del Evangelio Del Reino Que Gira Alrededor De La Segunda Venida De Cristo De La Venida Del Mesías Como El León De La Tribu De Judá Como Rey De Reyes Y Señor De Señores En Su Hijo Hijo del Hombre E Hijo de David Para Sentarse En El Trono David Y Reinar Sobre el Pueblo Las Naciones Como Cabeza De Todas Las Naciones Por Eso El Pueblo Hebreo Depende De La Segunda Venida De Cristo De La Venida del Mesías Él No Sabe Que Será La Segunda Venida De Cristo Hasta Que No Se Abra Ese Misterio Para El Pueblo Hebreo Y Cuando Se Abre Ese Misterio Para El Pueblo Hebreo Entonces Llorarán Por Haber Rechazado Y Pedido La Muerte Del Mesías En Su Primera Venida Y Se Cumplirá El Día De La Criación Para Ellos Donde Tenían Que Lamentarse Llorar Arrepentidos Por Sus Pecados Y Para Este Tiempo Final Por Medio De La Manifestación Del Espíritu Cristo Jesucristo En Espíritu Santo A Través De Su Ángel Mensajero Que Es El Profeta Mensajero De Dispensación Del Reino Es Un Profeta Dispensacional Con Un Mensaje Dispensacional El Mensaje Del Evangelio Del Reino Y Con Ministerios Dispensacionales Como El Ministerio De Moisés Y Como El Ministerio De Jesús Que También Estará Manifestado En Su Ángel Mensajero Y El Ministerio De Elías Pasa Sube A Una Posición Más Importante Porque Pasa A Un Mensajero Dispensacional Por Por lo tanto El Ministerio De Elías Recibe Una Adopción La Adopción Para Ministrar En El Día Postrero Como Uno De Los Olivos Y El De Moisés Como Uno De Los Olivos También Y El De Jesús Pasa En El Día Postrero Para Ministrar También Y Todo Eso Es El Espíritu Santo Jesucristo El Espíritu Santo Del Ángel Del Pacto El Cual Tiene El Nombre Eterno De Dios Manifestado En El Día Postrero A Través De Su Ángel Mensajero Y Por Lo Tanto El Nombre Nuevo De Jesús Estará Y Manifestado Y El Nombre Nuevo De Moisés Estará Y Manifestado También Y El Nombre Nuevo De Elías Estará Y Manifestado También Será El Mismo Nombre Para Elías Para Jesús Y Para Moisés En La Venida Del Hijo Del Hombre Con Sus Ángeles En La Venida Del Ángel Del Pacto Del Ángel De Jehová Que Es Jesucristo En Espíritu Santo Viriendo En El Día Posterero Manifestado En Su Ángel Mensajero En La Piedra Angular Y Dispensación Del Reino Que Es La Del Lugar Jesucristo A Dios Para Morar De Dios En Espíritu Santo En Toda Su Plenitud Y Cuando Se Termine La Construcción De Este Templo Espiritual Al Entrar Hasta El Último De Los Escogidos A La Iglesia De Jesucristo Entonces Los Muertos En Cristo Serán Resucitados En Cuerpos Eternos Y Nosotros Seremos Transformados Y Así La Gloria De Dios Estará Manifestada En La Iglesia Del Señor Jesucristo Y Todos Seremos Iguales A Nuestro Amado Señor Jesucristo A Imagen Y Semejanza De Jesucristo Nuestro Salvador Con Vida Eterna En Nuestros Cuerpos Físicos Que Serán Cuerpos Físicos Inmortales Incorruptibles Y Glorificados Iguales Al Cuerpo De Jesucristo Y Con El Espíritu Teofánico Eterno De La Sexta Dimensión Dentro De Ese Cuerpo Y Con El Alma Nuestra Dentro De Ese Cuerpo También Y Así Seremos Iguales A Nuestro Amado Señor Jesucristo Para Ir Con El A La Cena De Las Bodas Del Cordero Cuando Tengamos El Nuevo Cuerpo Entonces Veremos A Jesucristo En Su Cuerpo Teofánico Y Nos Iremos Con El A La Cena De Las Bodas Del Cordero Al Cielo Para Disfrutar De Esa Gran Fiesta Celestial En La Casa De Nuestro Padre Celestial Hemos Visto El Misterio Del Nuevo Templo Y Hemos Visto Quien Es El Que Está Construyendo Ese Nuevo Templo Y Ya Lleva Dos Mil Años Construyendo Ese Templo Pero El Tercer Milenio Que Es El Séptimo Milenio Y De Los Días Postrados Antes De Es El Último Porque Ese Es El Tercero De Los Tres Días Postreros Antes De Dios El Séptimo Milenio Es De Los Tres Milenios Postreros El Último Por Eso Es El Por Eso Es El Postrero Postrero Es Último Y Ese Siendo El Tercero De Los Tres Días Postreros Al Tercer Día Delante De Dios Es Que Jesucristo Levanta Ese Templo Para Dios Un Nuevo Templo Para Dios En Lugar Del Templo Que Construyó Moisés Y Del Templo Que Construyó Salomón Y Del Templo Que Fue Destruido Por El General Romano Tito Ahora Habrá Un Templo Eterno Un Templo Glorificado Y La Gloria De Ese Templo Será Mayor Que La Gloria Del Templo Que Construyó Moisés Y De La Gloria Del Templo Que Construyó Salomón La Gloria Del Postre Templo Es Mayor Porque Dice En Isaías Capítulo 60 Verso 7 Al 8 Que Dios Glorificará Ese Templo Dice Glorificará La Casa De Su Morado Dice Capítulo 60 Verso 7 Adelante Dice Todo El Ganado De Sedar Será Juntado Para Ti Carderos De Neva Neva Y De Te Serán Servidos Serán Ofrecidos Con Agrado Sobre Mi Altar Y Glorificaré La Casa De Mi Gloria Y La Casa De Su Gloria Para El Séptimo Milenio Para El Reino Milenial Es Su Iglesia Porque Dios Morará En Toda Su Plenitud En Su Iglesia Durante El Reino Milenial En Los Miembros De Su Iglesia O sea En Cada Persona Como Individuo Porque Todos Seremos Iguales A Nuestro Amado Señor Su Cristo Y Estaremos Como Reyes Y Como Sacerdotes Ministrando En El Reino Milenial Donde En La Casa De Dios En El Templo De Dios Ahí Será Donde Se Seremos Los Que Ministraremos Con Cristo En El Reino Milenial Como Sacerdotes Y Como Reyes También Y Cristo Es El Melquisedec Que Ministrará En Su Casa Su Iglesia Durante El Reino Milenial Cristo Como Supo Sacerdote Según El Orden De Melquisedec Y Como Rey De Jerusalén Y Del Mundo Entero Sentándose Sobre El Trono De David Ahora Podemos Ver Este Gran Misterio De La Dedicación Del Glorioso Tabernáculo De Dios De Ese Glorioso Templo Para Dios Es En Este Tiempo Final Donde Cristo En Espíritu Santo Dedicará El Templo Glorioso Para Dios Que Es Su Iglesia Hemos Hemos Visto Este Misterio Y Hemos Visto Cómo Fue Reflejado Allá En El Templo De Moisés Y El Templo De Salomón Y Ahora En El Templo De Jesucristo Su Iglesia Vean Cómo Para El Tiempo Final Se Terminará La Construcción De Ese Templo Y Nosotros Seremos Transformados Cuando Los Muertos En Cristo Resuciten Y Será Un Templo Glorificado Porque Seremos Glorificados Tendremos Cuerpos Glorificados Y Así Seremos Morado De Dios En Espíritu Santo Dios En Espíritu Santo Morando Nosotros En Toda Su Plenitud Seremos Iguales A Nuestro Amado Señor Jesucristo A Imagen Y Semejanza Suya Por Por Es Tan Importante La Dedicación Del Templo De Dios El Templo De Jesucristo Que Es Su Iglesia Por Eso Es Tan Importante Trabajar En La Construcción De Ese Templo Todos Con Amor Divino Llevando El Mensaje Por Todos Los Lugares El Mensaje De La Gran Voz De Trompeta Con La Cual Son Llevados Y Untados Todas Las Personas Que Están Ordenadas Por Dios Predestinadas Por Dios Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Escritas En El Libro De La Vida Del Cordero Desde Antes De La Fundación Del Mundo Para Ser Parte De Ese Templo De Dios De Esa Iglesia Del Señor Su Cristo Para Este Tiempo Final El Llamado Es Para La Etapa O Edad Del Lugar Santísimo De Ese Templo Ese Llamado Ha Surgido Ha Salido En América Latina Y El Caribe Así Es Que Diríamos Que El 90% 99% De Los Que Pertenecerán Al Lugar Santísimo Del Templo Espiritual De Cristo Serán Latinoamericanos Y Caribeños Y El Llamado De La Gran Bus De Trompeta Del Evangelio Del Reino Con La Revelación Del Misterio De La Segunda Vene De Cristo Como León De La Tribu De Judá Como Rey De Reyes Señor De Señores En Su Reclamo Ha Sido Abierto Ese Misterio En América Latina Y Caribe Y Con Ese Misterio Siendo Abierto Y Siendo Proclamado Están Siendo Llamados Y Juntados Todos Los Escogidos De Dios ¿Dónde? En La Casa De Dios En La Iglesia De Jesucristo Que Es El Templo De Jesucristo Para Pronto Completar Ese Número Y Así Completarse La Construcción De Ese Templo Espiritual De La Iglesia De Jesucristo Y Ser Glorificada Esa Casa Con La Presencia De Dios En Espíritu Santo Morando En Toda Su Plenitud En Su Iglesia Como Cuerpo Místico De Creyentes Como Cuerpo Místico De Creyentes Y En Su Iglesia Como Individuos Y Así Tener A Jesucristo En Espíritu Santo Manifestado En Su Iglesia En Toda Su Plenitud En Su Ángel Mensajero Y Tener A Jesucristo Manifestado En Cada Uno De Los Escogidos En Toda Su Plenitud En Espíritu Santo Y Así La Iglesia De Jesucristo La Casa De Dios Ser Glorificada Porque Él dijo Glorificaré La Casa De Mi Gloria La Casa De Morada De Dios Que Es Su Iglesia El Nuevo Templo Tiene La Promesa De Esa Glorificación Hemos Visto El Misterio De La Dedicación Del Glorioso Tabernáculo De Dios Y Ahora Hemos Visto Cual Es El Templo El Tabernáculo De Dios Para Dios Morar En Toda Su Plenitud En Este Tiempo Final Y Durante El Reino Milenial Y Por Toda La Eternidad Es La Iglesia Del Señor Jesucristo Esa es La Casa Más Importante Y Esa es La Iglesia Que Tiene Las Grandes Promesas De Cristo Para Este Tiempo Final Ha Sido Para Mi Un Privilegio Muy Grande Estar Con Ustedes Dándoles Testimonio De La Dedicación Del Glorioso Tabernáculo De Dios Del Glorioso Templo De Dios El Cual Para Este Tiempo Final Sería Su Iglesia Así Como En el Tiempo De Moisés Fue El Tabernáculo Que Moisés Levantó Y Dedicó A Dios Y Como En el Tiempo De Salomón Fue El Templo Que Salomón Construyó Y Dedicó A Dios Y Ahora El Templo Que Jesucristo Está Construyendo Es Es Nuevo Templo Que Será Dedicado En Este Día Postrero Para Morar A Dios En Espíritu Santo En Toda Su Plenitud Cristo Lo Dedica A Dios Para Dios Morar En Toda Su Plenitud Estamos Viviendo En Los Últimos Toques De La Construcción De Setem En Donde Las Últimas Piedras Vivas Los Últimos Escogidos Están Siendo Llamados Y Juntados En Este Tiempo Final Y Ahora Donde Están Las Personas Que Vendrían A Formar Parte De Ese Glorioso Tabernáculo De Dios En Este Día Postrero En La Piedra Angular Pues Aquí Estamos Presentes En Ciudad Guatemala Un Grupo En San Lucas Otro Grupo Y En Diferentes Lugares De La República Mexicana De De La República De Guatemala Y También En La República Mexicana Y También En La República Del Brasil Y También En La República De Colombia Y También En Todas Las Repúblicas De América Latina Y Caribe Y De Más Lugares Latinoamericanos Y Caribeños Y También Hay Algunos Que Están En Otras Naciones Pero Todos Vienen A Ser Parte De Ese Templo Espiritual De Jesucristo De La Edad De La Piedra Angular Del Edad Del Lugar Santísimo De Ese Templo Que Está Llegando A Su Etapa Final En Este Tiempo Final Y Pronto Será Dedicado A Dios Y Dios Entrará A Ese Templo En Toda Su Plenitud Y Esa Será La Manifestación Gloriosa De Dios En Espíritu Santo En Su Templo Y Será La Manifestación Gloriosa De Los Hijos E Hijas De Dios Con Dios Hecha Para Los Hijos E Hijas De Dios De Este Tiempo Final Que Las Bendiciones De Jesucristo El Ángel Del Pacto Sean Sobre Todos Ustedes Y Sobre Mí También Y Pronto Se Complete El Número De Dios En La Casa De Dios En El Templo De Dios En La Iglesia De Jesucristo Y Pronto Los Muertos En Cristo Resuciten En Cuerpos Eternos Y Nosotros Los Que Vivimos Seamos Transformados Y Seamos Llevados A La Casa De Nuestro Padre Celestial En El Cielo A La Cena De Las Bodas Del Cordero En El Nombre Eterno Del Señor Jesucristo Amén Y Amén Dejo Con Nosotros Al Reverendo Miguel De Remudes Marín Para Continuar Que Dios Le Bendiga Y Pasen Todos Buenas Noches Gracias